¡Hola, hola! Bienvenidas, hoy les estaré mostrando cómo hacer este bello moño de tres capas. Es muy fácil de hacer y claro que ustedes le pueden cambiar los colores y diseños de listón al que ustedes prefieran. Si gustan ideas de peinados, de cómo pueden usar este tipo de moñitos o muchos más, les dejo el canal de Mico Encuña. Su canal se llama Peinados Creativos y se los dejo en la cajita de información. Por favor, por favor pasen a ver su canal y suscríbanse. Les aseguro que les va a gustar todos, todos sus videos. Ahora sí, comenzamos con el tutorial. Aquí les estoy mostrando todo el listón que voy a usar. Casi todo es de Rebeca Rodríguez, así la puedes conseguir en Facebook. Excepto, creo que el de organza, si no me equivoco, este lo compré en Walmart. Las medidas de todos los listones se los voy a poner aquí en la pantalla. Primero en pulgadas y después en centímetros. Y de todas maneras, también se los estaré dejando en la cajita de información. Para que me quede parejo el moño, empalmo los tres listones, marco a la mitad y por ahí le paso un alfiler. Después en el alfiler también pongo las puntas. Y ahora sí separo los listones. Ya que los tengo como quiero, paso la aguja de hilo por el centro. Sin quitar el alfiler, ya que haya pasado la aguja de hilo. Entonces ya le quito el alfiler. Jalo el hilo, le doy vueltas y cierro con un nudo por detrás. Repito los pasos para los siguientes dos moños. ¡Gracias! 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 Para la colita en la parte del medio solamente formamos un triángulo y aseguramos con unas puntadas. Ahora pegamos todos los moñitos. Comienzo con el moño más grande, después la colita y después el moño mediano y pues encima el moño más pequeño. Los aseguro con aguja e hilo. Y ya por último cubrimos la parte del centro con otro listón para que no se vaya a ver los hilos y le pegamos nuestro broche. Eso va a ser todo por este video. No olviden pasar por el canal de Miconcuña si quieren ver ideas de peinados para niñas. Y si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, las quiero mucho. Las veo en el próximo video. Bye! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.